Bueno, si se trata de anécdotas y de cuentos, yo les aseguro que Carlos Esteban Fonseca tiene muchas anécdotas que hacen. Vamos a escuchar una por otra. Estábamos haciendo La Barca de Santa Esperanza. Estábamos en escena Amneris Morales, Braulio Castillo, Miguel Ángel Suárez, José Reymundí y un par de personas más. Alguien empieza a reírse en el público donde no es. Eso es algo que a los actores regularmente nos molesta, pero uno brega con la situación. Pero Miguel era invenso, Miguel Ángel. Y entonces la persona vuelve a reírse bien fuerte y Miguel Ángel, que está hablándome a mí, mira hacia el público. El caballero se calla, Miguel sigue en sus líneas, en la obra el caballero vuelve a reírse a todo lo que da, quedándose con el teatro, fuera de lugar y Miguel lo vuelve a mirar. Miguel continúa con sus líneas, el caballero vuelve a reírse y Miguel se vira hacia el público y comienza a caminar hacia el prosenio. Mirando directamente al tipo. Claro, los demás que estamos en escena nos quedamos petrificados sin saber qué hacer. Menos Braulio, al que del alma se le salió un ¡Ay no! Entonces, los que estábamos en escena, además de Braulio, no sabíamos qué hacer sin mantenernos petrificados o cómo aguantar el ataque de risa por el ¡Ay no! De Braulio. Pues nada, Miguel lo miró un rato hasta que el caballero se cayó, regresó al espacio escénico y la obra continuó. ¡Ah! 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 ¡Ah!